que tal gente de youtube el día de hoy los saludamos desde estas barrancas profundas que se encuentran en la localidad de santiago tenango municipio de general felipe ángeles en puebla para visitar un lugar muy asombroso en lo personal juraría que se tratara de quecholac viejo una de las cabeceras de señoríos resultantes de la división del señorío de cuautinchan pero en unos documentos en unos códices ya de la época de la conquista una matrícula de tributos muestra atenango justo arriba de quecholac entonces parece ser que se trata de dos lugares diferentes el sitio está prácticamente ubicado en la ladera baja de de estos cerros que están aquí a excepción de unos montículos que se encuentran entre estos campos de cultivo son montículos grandes de prácticamente 10 metros de alto muchos están cubiertos de vegetación vamos a visitar la mayor cantidad posible y pues es un sitio muy importante creo que no ha sido estudiado por parte de lina sin embargo vean estos montículos que se encuentran aquí en la localidad allá al fondo se ve un poquito del citlaltepet el pico de orizaba ya con algo de nieve pero miren nada más son montículos alineados que se encuentran aquí ya unos los utilizaron para poner sus antenas arriba pero miren nada más esto se ve precioso como están en fila como les comentaba con algo de vegetación y vamos a ir subiendo el cerro para poder ir documentando lo más posible del lugar ahí en el fondo se ven los montículos que acabamos de visitar este lugar de tenango pues le hace mucha atribución a su nombre el lugar fortificado porque si es muy difícil el acceso por lo menos del norte y del este tenemos que cruzar esa serranía muy alta y por el sur y el poniente es muy difícil por las barrancas que son bastante profundas miren este que tenemos aquí hace unos meses si lo hubiéramos visitado le vamos a encontrar lleno de de nopalera pero miren alguien los los limpió alguien les quitó la vegetación no creo que haya sido personal del ina porque no he visto ninguna ninguna marca pero pues se les agradece seguramente a los habitantes de aquí que se están preocupando por mantener los vestigios prehispánicos de su comunidad estamos bajando entre dos dos barrancas es un lugar angosto por así decirlo y son algunas terrazas que actualmente ocupan para sembrar nopales y ahí en medio se encuentra este basamento esta pirámide se le nota una forma circular esta región originalmente era popoloca pero con la migración de los toltecas chichimecas se adueñan prácticamente de lo que fue todo el valle de hecho esta es la última comunidad hacia el oriente les juro que yo pensaba que era quecholac que estaba a unos cuantos metros a unos cuantos kilómetros al norte de la comunidad actual pero me surge esa duda al encontrar esa matrícula con un poblado llamado tenango y otro quecholac tenemos este montículo que bien podría ser un templo a Jecatl, Quetzalcóatl no sería algo sorprendente debido a la forma la mayoría de esos templos son circulares y ya bajo el control de los chichimecas pues probablemente hayan construido un templo a esa deidad desde atrás no se ve tan alto sin embargo como el terreno está de bajada yo creo que si lo vemos es desde el poniente si va a tomar una altura más considerable y pues tiene ahí unas varillas con botellas unos palos yo creo que lo limpiaron para ocupar ese terreno como siembra ese pequeño espacio ahorita lo vamos a subir para para ver con claridad y pues si están sembrando nopal aquí arriba también pero pues ya gracias a que lo limpiaron miren podemos distinguir esto unos 20 centímetros por debajo del nivel del suelo actual se encuentran vestigios de un piso estucado esta línea que ven blanquizca ya está muy pulverizado pero ese estuco esa mezcla de cal que realizaban para cubrir o recubrir algunas estructuras se encuentra presente aquí esta es la parte de enfrente de esta terraza ahí enfrente hay otro montículo casi al borde de la barranca y si giramos un poquito hacia el norte hay un templo muy similar a este pero con mayor altura igual se le distingue en varios niveles quizás su estructura original haya sido así o ya fueron modificados para poder sembrar en ellos de una manera más ordenada ahorita vamos para allá no se preocupen que no nos vamos a quedar con la duda mientras tanto pues esta estructura hay piedra suelta seguramente eran parte de las rocas que le daban firmeza y solidez a esta construcción y pues ahí se ve todavía unos bordes que son parte de la barranca que divide este sitio vamos a tener que subir un poquito más hacia el cerro para evitar esas barrancas vamos a usar en este momento un pequeño drone para darnos una imagen un poquito más amplia ya que entre este campo de nopaleras hay tres montículos alineados son igual de un tamaño similar a los que estaban allá abajo nada más que entre tanto nopal no se distingue mucho ahí enfrente hay uno el que vimos hace un momento aquí enfrente hay otro lo estamos viendo desde la parte más alta yo creo que por eso también no se distingue mucho ahorita le vamos a dar la vuelta aquí al lado hay otro casi del mismo tamaño un poquito más pequeño y ahí en el a la derecha uno más pequeñito entre estos campos de nopales yo creo que en total desde lo más al sur de esta serranía hasta donde hemos llegado ahorita son como unos unos 20 montículos los que se pueden contar y en el poblado quizás se hayan destruido algunos durante la edificación del pueblo miren este de aquí está un poquito más destruido más de ruido más de ruido en la parte baja y en la parte de arriba también empezaron a realizar siembra de nopales como les decía desde abajo se iba a ver mejor son tres montículos alineados hacia en dirección norte-sur construyeron un pequeño estanque al lado de uno una especie de alberca o cisterna sin techo y quizás de ahí se hayan sacado algo de material es un lugar muy importante y ojalá se pudiera preservar o incluso mejorar ahí ya está el montículo que vimos hace rato que dijimos que quizás era de Hecatl para que vean esas barrancas que hay que cruzar para llegar de de un lado a otro más allá al sur es donde empiezan estas edificaciones y tengo entendido que ese que vemos ahí es el el último hay unos más hacia el poniente ahorita que regresemos al pueblo los pasamos a visitar y de verdad que es un lugar asombroso más grande que Acatzingo Viejo eso sí queda bastante claro y tiene ciertas cosillas que inquietan como este nicho que se encuentra aquí está excavado en la ladera de una de las barrancas quizás sea prehispánico quizás sea posterior pero pues si deja mucho en que pensar aquí ya estamos regresando al pueblo y nos encontramos con este otro montículo son muy regulares son muy muy exactos en su forma y pues eso es todo por el día de hoy gracias por acompañarme en este viaje que si estuvo un poquito largo y nos vemos hasta la próxima adiós vamos a ver vamos a ver